Muchachos, debemos darle continuidad a las noticias que vimos la semana pasada de... Si me ven sudando porque el aire está jodido, de verdad, porque ya me lo escribieron le está chorreando el sovaco Ay, no me lo hagas, que no me gusta Y tienen los sovacos mojados, pero bueno, son gajes del oficio Miren, al lápiz le dolió que dijéramos que había fracasado en su última presentación Ay, sí, le dolió mucho, ay, sí Le dolió Le puso malo Le dolió hasta el punto que nos respondió ¿A nosotros? Sí ¿Quieren verla? Pero respondieron a... También, una vainita de que en las redes, de que yo le canté a 10 gente Yo le canto a dos gente por mi cuarto Por mi cuarto yo le canto a una persona Además, a esa gente yo me busqué más que lo que canté en la vaina de telemicro En la vaina de telemicro yo fui un favor a don Miguel, o que es de los míos Ven lápiz, ¿tú crees que puede salir? Ahí había pila de gente, yo no me busqué nada Es mediana mí, ay Nada Una vaina bacana, un colega ¿Tú crees que tú puedes, lápiz? Sí, pues digo, bueno Ahí había 40 mil gente, yo no me busqué nada Ayer la vean 20 y yo me busqué 10 mil dólares Tengo que pagarme mi cuarto Están ahí, el tipo es blanco, entrega Yo tengo que salir a cantar No puedo decir que vení y que no Que yo que como así, mi dinero Aquí nos estás cuestionando si tú cantas por tu dinero o no Lo que vemos es que no hubo asistencia de parte del público Es verdad, tú cumpliste con los 10 gastos que fueron Pero no convocaste personas ¿Tú sabes que me comentaron? Ajá Personas de esa localidad, creo que fue en New Jersey En New Jersey Que no hubo publicidad Ajá Hubo promoción a esa actividad Entonces, qué fuerte No hubo Qué fuerte Lo que pasa es que dentro del manejo de un artista Se debe exigir al dueño del establecimiento ¿Verdad? Que se debe comprometer con hacer una publicidad agresiva Para que el artista no quede en ridículo Ahora te voy a decir algo Para quien quede en ridículo es él Quede en ridículo es él Ahora, Lápiz, te voy a decir una cosa El hecho de que hayan ido 10 personas a verte Y que sí le haya cantado a, como digo Santiago A muy poca asistencia Y las mesas te aplaudieron Las mesas vacías, sin consumo, te aplaudieron No quiere decir que aquí en Telemicro Ustedes hayan tomado en cuenta Que debería agradecerle a este canal No, 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 no Aquí no lo tomamos en cuenta Lo invitó a Don Miguelo Porque aquí no lo invitaron a él directamente Don Miguelo hizo su servicio Y no lo invitó a él O sea, tú cantaste ante 40 mil personas Porque Don Miguelo te llevó Sí, Ali De fecundero Así que relájate Pero el canal lo aceptó Porque esto se consulta y se ensaya Me parece que eres muy mal agradecido El querer, este, de, en cierta manera Al aniversario del canal Menospreciarlo ante las 10 personas Que te dieron ese dinero Me parece ridículo Y ese argumento No tienes nada en la cabeza Porque él supuestamente Es un artista del pueblo Y si Don Miguelo no te dio nada De lo que Don Miguelo ganó Porque Don Miguelo sí le pagaron Sí le pagaron Claro que sí Es asunto tuyo con Don Miguelo O sea que Para arruinar a uno Usted salió mal A quien arruinaste Pero que a quien contrataron Fue a Don Miguel No fue a él Que lo contrataron Entonces Don Miguelo Ahora tú echa el cuento ¿Por qué no le diste nada al lápiz? Pero que él fue como invitando La que se robó la luz Ah ¿Qué es que se robó la luz? La que se pajaron a golpe Porque se pajaron a golpe Ah pero mañana contamos lo de Magaly Pero se pajaron Y se pajaron Ah